¿Qué tal amigos vos? Esepiar Algo movidito mis amigos De los éxitos anteriores por acá Sus amigos honoreños El compa Tico ¡Empezamos! ¡Se va el Caimán, pariente! ¡Yepa, yepa! Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán Por las calles de mi barrio Se volvió un hombre Caimán Por las calles de mi barrio Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar Por la mañana temprano Un Caimán muy singular Con cara de ser humano Un Caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Eso es, eso es todo, parientes Seguimos adelante, por supuesto, enviándole el popurrí del recuerdo Vamos a ver, esto se llama el gavilancillo Puro pasito cierreño, viejo, dice ¡Parecejales de prima! Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando ¡Va, mi gente de Maciaca, Sonora! Yo soy el gavilancillo que se le viene a llevar Yo soy el gavilancillo que se la viene a llevar El que se ama, sombrecito, que me la venga a quitar El que se ama, sombrecito, que me la venga a quitar Ay, ay, sombre de compadre Jálese, 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 viejo Vamos a continuar también, mis amigos Acomodito y chicoteado se llama El calzoncito Le enviamos, dice Quítate el anillo Que te lo quiero ver Quítate el anillo Que te lo quiero ver Que bonito anillito Vuelvetelo a poner Que bonito anillito Vuelvetelo a poner Quítate el vestido Que bonito vestidito Vuelvetelo a poner Vuelvetelo a poner Que bonito anillito Vuelvetelo a poner Que bonito abracecito Vuelvetelo a poner Quítate el calzón Que te lo quiero ver Quítate el calzón Que te lo quiero ver Que bonito calzoncito Vuelvetelo a poner Que bonito calzoncito Vuelvetelo a poner Ya que andamos por aquí, mis amigos En los temas de recuerdo Vamos a enviar esto Se llama El Teterete Viejo Se baila Y se zapatea El Teterete es un animal Que cuando va caminando Bonito se mandolea Parece que va bailando El ritmo del Teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una forma muy sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 mu Un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así, muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Eso, sholi, sholi Es pasito Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video